perfiles de pk muy buenas amigos de onda pk de radio buñol de vivir con mr parkinson de compé de parkinson y de no sé si se me olvida alguien de todos los que somos aquí dando guerra al parkinson y a todo lo que se nos ponga por delante que os traigo hoy? bueno yo os traigo a alguien que ya ha pasado por mi canal por vivir con mr parkinson pero que hoy vamos a traer aquí realmente no le traemos a él a él le traemos como avanzadilla pero a la persona que traemos realmente es a su mujer de quien vamos a hablar hoy? bueno pues los voy a poner por aquí primero voy a meteros el rótulo para que os deis cuenta del volumen y la importancia que tiene fernando y Jessica 24 horas corriendo por buenas causas sabéis que siempre empezamos con una canción hoy no hay mejor canción yo creo para presentar esto que una que hice yo no es por tirarme flores pero esto es un temazo vamos a ponerlo yo este es san fernando de henares este es su reto fernando cáliz y dice así he hablado con sus compañeros cuando le ven entendiendo y la verdad es que todos lo están flipando es fernando cáliz corriendo contra el parkinson 24 horas 200 kilómetros si vas por san fernando preguntes a quien preguntes nadie duda están todos con él todos a una 100 años mirando al parkinson cara a cara y es que a fernando tú le ves correr y nadie le para y hablando de parar para un momento pon toda tu atención que yo te cuento en un mes fernando va a pasar por el quirófano se va a operar el parkinson va a tratar de frenar pero antes de hacerlo te va a retar 24 horas sin parar 200 kilómetros te va a clavar bueno, Fernando, cáliz, amigo, tenemos que apoyar ¿qué tal? ¿cómo estás? muy bien, bueno, veo que tienes al lado a la verdadera protagonista de hoy porque tú ya tuviste tu minuto de gloria tus 24 horas de gloria y hoy a la que traemos es a tu señora esposa a Jessica Jessica, ¿qué tal? hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? muy buenas bueno, vamos a poner un poco en situación a la gente de quién es Fernando, de quién es Jessica y de la barbaridad que os traéis entre manos porque de verdad que yo cuando me enteré el año pasado de lo que iba a hacer Fernando dije, esto se merece ya no seguirlo sin darle visibilidad darle la importancia que tenía de hecho fui a correr un ratito con él pero es que yo lo que no me imaginaba era lo que se venía después que el gen deportivo en esa familia está flor de pie y bueno, cuéntanos primero cuéntanos Fernando qué fue lo que hiciste y a continuación cuéntanos Jessica qué es lo que vas a hacer tú porque a ver, aquí los protagonistas son vosotros y yo me callo y contadlo bueno, pues el año pasado corrimos 24 horas pasamos los 200 kilómetros y bueno, pues este año para celebrarlo el aniversario, pues habíamos decidido el año pasado fue por el tema de Parkinson se hizo el 10 al 11 de abril que es el Día Mundial de Parkinson y a partir de ahí hemos creado una fundación y queremos cada año un reto o más a menudo, pero de momento cada año para celebrar algo y este año ha sido con el Día de la Mujer que es el 8 de marzo pues el fin de semana de antes para celebrar algo una señora que está aquí para hacer 24 horas corriendo bueno, vamos a ver el vídeo que tengo aquí el vídeo del reto que vais a hacer vamos a enseñarlo porque está curradísimo eso es el año pasado yo alucino y a ver si hay 24 horas corriendo y yo no era capaz de recorrer porque estoy alucinante bueno, pues al final el vídeo a lo grande bueno, el vídeo pues el vídeo es el vídeo que está en el mismo sitio con los metodinos y con los metodinos y está se está en la lista de preparada a veces me ha sido un poco como de ver pero sí tengo muchas ganas estoy muy ilusionada es que yo de verdad te lo digo me parece alucinante ya no el hecho de hacerlo sino simplemente el hecho de planteárselo es que además veis los dos a pinchón el uno con el otro porque tú estabas corriendo con el año pasado sí pude correr muy poquito porque yo estaba en la parte de organizar y de echar una mano en lo que necesitase de abastecer pues toda esa logística y pude estar con él en carrera muy poco corrí el sábado al mediodía creo que me escapé un poquito y corrí con él y luego el domingo antes de acabar sí que pude correr también un ratito con él pero muy poco muy poco yo estuve viviendo de otra manera pero fue muy emocionante a mí me lo vas a contar es que se me saltaban lágrimas es brutal pensar porque por un lado dices yo no sé a qué te dedicas tú Jessica a qué te dedicas tú pues me dedico al mundo deportivo también entrenado a la personal bueno entonces entonces lo puedo llegar a entender un poco más pero es que cualquiera que nos conozca es que aparte de vuestra vida diaria laboralmente hablando es que tenéis una familia y sois cinco en casa sí seis y un perro seis bueno cinco y el perro es que es que a cualquier persona con una vida medio normal le dices bueno tienen su trabajo tienen su familia y luego pues así de hobby se ponen a correr veinticuatro horas para risas yo de verdad me parece admirable lo que hacéis y bueno Fernando además con Parkinson que yo corro con Parkinson yo sé lo que es eso y es que me 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 faltan palabras para poderlo explicar pero ya ya es lo tuyo Jessica que que dices yo no tengo ninguna enfermedad que visibilizar o no tengo y cogeis y creéis la asociación que por cierto vamos a poner por aquí que también lo tenemos aquí tenemos somos un parto aprovechado como dice mi abuela tenemos por aquí donde está donde tengo aquí la web vamos a ponerla porque ya que la tenemos la ponemos es esta ¿no? sí contándonos un poquito Run for your life en qué consiste y cómo se os ha ocurrido esto y qué es lo que hacéis porque yo te digo es que hacéis tantísimas cosas y tan buenas todas que yo me quedo sin palabras Run for your life en realidad es un regalo es un regalo que hace 15 años después del reto pues crea una cosa que me hace mucha ilusión que siempre quise crear una fundación y me la ganó 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 entonces hemos quedado entre todos al final es una creación de un grupo de gente pues para para ayudar a gente que nos apetezca hacerlo y como nos apetezca hacerlo no tenemos tampoco unos objetivos decididos yo estoy viendo aquí que hicisteis un torneo de pádel sí esto fue antes de de mi reto y con la idea de esto como hicimos un torneo de pádel hicimos clase de este año lo vamos a hacer todo junto durante el reto de ellos vamos a también nos levanta la cabeza vamos a hacer un panel vamos a hacer un intento vamos a hacer un triatlón vamos a hacer descripciones pero yo alucino pero todo esto no te da tiempo a hacerlo a la vez capaz capaces sois a mí yo ya me espero cualquier cosa y Jessica va a estar corriendo y alrededor de todo esto pues va a aparecer por un sitio va a correr vamos a darle ánimo y la gente va a estar participando no solamente nosotros sino vamos a participar vamos a intentar recaudar dinero para un piso de acogida para mujeres maltratadas y bueno pues por lo que saquemos va a ser para eso fantástico te iba a hacer una pregunta una pregunta esto no quiero que se me olvide yo recuerdo que cuando corrisse tú el año pasado se podían comprar vueltas contigo y de esa manera recaudar aquí cómo se puede aportar dinero cómo se puede aparte de ir a correr porque me imagino que se podría correr apoyarla porque todo apoyo es poco pero qué manera de recaudar fondos para ayudar a tu proyecto tenemos de momento el merchandising que está en Happy Runner Teams se pueden comprar camisetas ya que tienes además son espectacularmente bonitos son muy partidos del año pasado pero con el motivo femenino y muy sudos y reivindicando pues eso yo creo que es la mejor forma así es desde fuera y luego dentro viniendo y participando y esto va directamente para la protagonista Jessica ¿cómo se te ocurre la idea de decir si él lo ha hecho yo voy detrás? Bueno pues porque al final a mí me gustan los desafíos me gustan los retos amo el deporte cualquiera que sea casi y bueno pues comenzó él con esto y dije yo ¿por qué yo no? ¿y por qué no hacer? y y así sacamos me alucina la naturalidad con la que lo decís ¿y por qué no voy a correr yo 24 horas? como el que dice ¿y por qué no me hace una tortilla? es alucinante de verdad bueno Fernando me imagino que la vas a acompañar bueno yo estoy organizando ahora que tengo una diarma madre mía en realidad nos apuntamos empezó también un poco nos apuntamos a la carrera Madrid-Segovia que son 100 kilómetros y ya se quedó embarazada y decía ¿la puedo hacer? y yo decía ¿la puedo hacer? ¿embarazada? ¿quieres hacer la carrera? quería hacer la embarazada pero no te lo sé yo te lo digo que lo de vuestro no es normal macho yo me decís que esto es una cosa normal pero yo te juro que yo no le veo la normalidad esto por ningún sitio nos hicieron otra prueba de esfuerzo y me dijeron tú estás bien pero tu mujer está mejor uy la leche yo recuerdo el día que fui a veros que estabais allí la cantidad de gente la cantidad de apoyo que tenéis y a mí me surgió me surgió una pregunta se la comenté a Fernando el otro día en plan petit comité a Fernando le pusieron te han puesto una calle en San Fernando ¿qué hay de cierto Jessica en que tú quieres una calle más grande todavía? yo yo estoy convencido que San Fernando se va a acabar llamando San Fernando San Fernando Cali y señora porque es de verdad alucinante el otro día iba con el alcalde y dice uno ¿quién es ese que va con Fernando? me lo creo me lo creo es que es una verdad locura bueno entonces me decías que el proyecto este es para un piso para mujeres maltratadas sí la idea es que vaya la idea es que vaya a un piso búnker que se encuentra pues por aquí en en Coslada ajá hay y bueno pues me apetecía que si se recordaba algo de dinero pues hacia eso una ayuda hacia eso y en principio pues eso se será pues sí me parece una cosa súper fantástica y maravillosa más cosas que os iba a preguntar pregúntame dónde hemos estado te pregunte qué perdón no te he oído dónde hemos estado este fin de semana dónde hemos estado este fin de semana venga dame la sorpresa en el Teide en el Teide si ya te digo yo que abajo arriba para moverlo de la playa a la cima subiendo y bajando esos son los vídeos que me han mandado sí me cago en la leche es que estáis loquísimos pero eso en plan entrenamiento en plan diversión claro madre mía si eran parado y perdido me preguntaron en televisión que que tenía pensado hacer y una de mis sueños y lo hemos hecho este fin de semana pero es que tú tienes sueños macho que no son normales o sea yo sueño y sueño con dos ovejitas tres saltando igual digo mira yo dije hace poco quiero volver a hacer un 10K pero claro es que es que a ti un 10K se te queda se te queda corto es que tú te haces 10 10K venga para risa mi pregunta es ¿cómo se entrena? porque aquí me imagino que tendréis que entrenar ya no en el cuerpo sino en la cabeza ¿cómo te preparas para correr 24 horas? porque yo me preparo para correr 24 minutos si se me ha enseñado un mundo físicamente intento salir a correr más de una vez al día aparte de las clases que doy que también vas a utilizar el entrenamiento y mentalmente pues intentar ponerme en situación disfrutar cada momento y llevármelo así a ese día disfrutar de cada de cada momento que aporte ese día y bueno pues para adelante sin plantearme mucho más me imagino que el ejemplo que tienes al lado para el tema de la hidratación para el tema de la alimentación durante la carrera ya no te hablo de la medicación porque lo de Fernando con la medicación yo te lo juro que me pareció una vez la de la locura y cuando vi que lo conseguía y se tomaba la medicación y le funcionaba yo aluciné de hecho cuando yo llegué y le vi a la velocidad que iba quedando una hora de carrera yo decía este hombre no es humano no es normal entonces tú que no tienes el hándicap de la medicación me vas a seguir el mismo planning que siguió el de alimentación y de hidratación la misma casi la misma idea pues eh hay jugas hay jugas Fernando juega con ventaja hay jugas con ventaja porque Fernando te ha hecho los deberes que juegas con ventaja porque Fernando te ha hecho los deberes dice sí bueno y luego a nivel personal me imagino que para tus hijos esto tiene que ser la releche o sea yo tener un padre que corra 100 kilómetros y el año siguiente llegue mi madre y diría no espera que ahora lo voy a correr yo mejor ejemplo que sea no puede haber de lo que es lucharlo y superación como que piensan ellos porque bueno a ver te voy a decir que yo conocí a tu hija el día de la carrera me pareció una chica súper sensata y que valora yo lo poquito que puedo hablar con ella valora muchísimo lo que hacéis los dos pues sí la verdad que sí y la verdad es que estamos súper orgullosos de ellos y con la edad que tienen que es una edad complicada tienen un comportamiento excelente luego tenemos una niña pequeña y con ella se desviven por ella son muy familiares la pequeña que debe ser ya campeona de San Fernando de Mateo la pequeña ya se pone en salida de tacos y dice entonces ya es alucinante macho es alucinante de verdad y aparte aparte de vosotros dos corriendo me imagino que todo el club de San Fernando va a estar ahí apoyando como estuvo la otra vez tenemos colaboración de famosos tenemos colaboración de gente conocida que nos va a ayudar a dar bombo a esto estamos en ello estamos en ello estamos intentando movilizar a mucha gente mucha gente famosa tenemos ahí a un campeón del mundo de natación ahí se ha cortado se ha cortado tenéis un campeón del mundo de un campeón del mundo de natación master que va a dar una clase de natación tenemos a un a un palista profesional que es muy conocido todavía intentando que 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 vengan y bueno pues tampoco queremos que nadie se sienta obligado pero queremos que vengan porque les ha cortado que les ha cortado pero Bacho a quién no le va a apetecer esto si esto es esto es vamos esto es para vender entradas en la puerta para ver el circuito que vas a hacer va a ser el mismo que hizo Fernando sí bueno había una modificación yo pasaré al pabellón que pasa él por la noche pasaré antes porque se trata de que durante la tarde de sábado ese pabellón se realicen todas las actividades de los clubes deportivos y ahí es donde se haga pues un pádel algo de balanza algo de fútbol bueno un poquito vamos a viajar también un poquito esta vez o va a viajar un poquito porque vamos a tenemos el apoyo de Decathlon y vamos a ir allí a esas instalaciones de San Fernando para que para que también vamos a ir a Foros con Orlada y que también nos da su apoyo y bueno pues hay una cosa también con ello bueno pues yo espero yo espero que no te saquen en procesión como Fernando con el tenderete por la lluvia eso parecía una procesión de Semana Santa Fernando corriendo el tenderete puesto eso la gente que no lo hayáis visto os recomiendo que entéis al canal de Fernando Fernando Caliz en Youtube Fernando Caliz carretero es el canal ¿no? sí entrad ahí y veis veis los vídeos de la carrera que hizo Fernando el año pasado porque lo de este año Jessica va a ser lo mismo solo que esperamos que sin sin el tenderete que tengo que buscar por la lluvia porque lloviendo y todo el día se va corriendo es que fue de verdad te lo digo yo veo los vídeos todavía los veo de vez en cuando y me parece alucinante lo que lo que hizo él y lo que vas a hacer tú porque es que hacerlo una vez dice bueno es una locura se da un golpe en la cabeza pero hacerlo dos yo la próxima vez para el año que viene tenéis pensado retos hacer algunos juntos de momento bueno vamos a terminar este y ya te cuento el día que viene eso es que lo tienes ya pensado ¿qué tío? qué locura madre mía qué locura bueno chicos y cumple 50 y cumple 50 pues hay que cerrarlo a lo grande bueno por último recordarle a la gente redes sociales donde pueden seguiros página web donde pueden seguiros donde pueden comprar las pueden hacer sus aportaciones ¿dónde pueden hacer las aportaciones y qué redes sociales tienen que seguir? bueno de momento no hemos puesto ningún tipo de cuenta ni nada lo que queremos es que la gente venga igual que la otra vez era difícil con el tema de confinamiento que la gente venga esta vez queremos que vengan vale pues dinos exactamente dónde va a ser y el día y la hora para que todo el mundo esté al loro que yo de todas maneras lo recordaré por redes sociales para que van a decir todo el mundo con sus pancartas de Jessica vamos Jessica justo con el salto por el deportivo en el paseo de los pinos de San Fernando de Henares ahí es donde más está el paseo de los chopos vale en uno de los dos sitios dependiendo del horario está y si quieren hacer una aportación por merchandising la camiseta de la pasada es chulísima este año también ¿te ha hecho también tu amigo? igual pues entonces pues entonces Happy Runner ya sabéis es muy buena además la camiseta es chulísima si no la habéis visto no tengo por aquí ni una foto ni una para poner pero la colgaremos en mis redes sociales para que la veáis porque son chulísimas las camisetas además diseño exclusivo pues nada chicos simplemente daros las gracias por dedicarnos un ratito a Onda PK por contarnos vuestra experiencia por contarnos el reto en el que os vais a meter bueno en el que os vais en el que a ver es que esto me parece muy injusto en el que se va a meter Jessica porque esta vez se mete Jessica la otra vez fue Fernando el que se llevó los galardones muy merecidos pero esta vez la protagonista es Jessica y es Jessica a la que le vamos a dar un aplauso y le vamos a decir que ole 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 y que vamos a estar yo intentaré pasarme por allí un ratito para darte mi apoyo y bueno tienes todo el apoyo de Compe de Parkinson de Onda PK y de todos los efectos de Parkinson vamos a estar empujando el día 5 y 6 y 5 saludo a la 1 y acabaremos el domingo 6 a la 1 perfecto mira ves pero eso me encanta acabaremos o sea tiene muy claro que va a terminar sí señor esa es la actitud pues un abrazo muy fuerte muchísimas gracias por vuestro vuestro ratito y vuestro tiempo y lo dicho sois un ejemplo de verdad haciendo estas cosas por todo el mundo haciendo estas campañas estas carreras aumentando el deporte en San Fernando que ya veo que eres más conocido que el alcalde y lo dicho chicos a vosotros deciros que os esperamos en el próximo episodio de Onda PK si tenéis cualquier historia que creáis que merece ser contada nos mandáis un correo nos dejáis un mensajito seguidnos en Youtube seguidnos en Instagram en Twitter en Radio Buñol y nada lo dicho nos vemos en el próximo capítulo un abrazo